Hola, hoy día vamos a hacer dos cuadros. Este va a ser con la técnica del cono y este con técnica de arrastre. Para el cual vamos a usar, para el primero voy a usar esta pintura y voy a arrastrar con el blanco. Para el segundo voy a usar color negro, el segundo voy a hacer con técnica de arrastre y voy a arrastrar con el blanco. Bueno, vamos a echar, hace una mezcla, para el medio, pintura, lo voy a averiguar. Lo he hecho en medio, este es el medio. Ya está. Este lo voy a hacer color violeta y este color negro. Este con la técnica del cono y este con la técnica de arrastre. Bien. Ambos de arrastre. Y este con la técnica de arrastre. Y este con la técnica de arrastre. Algo de arrastre. Dato. Piña. Y este con la técnica de arrastre. Ochoa. Y este con la técnica de arrastre. Para el área. Y este con la técnica de arrastre. Esa es la técnica de arrastre. Viva. Para el área. Para el mar. Ochoa. Sello. Nuestra. Gracias por ver el video. 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 Gracias.